Lo hemos encontrado. El futuro que nos merecemos. ¿Qué crees, Janine? Encuéntralos. Hasta el último de ellos. Janine nunca dejará de perseguirnos. Esta vez lucharemos. No somos suficientes. Lo seremos. ¿Estos son los abandonados? Es una locura. Janine dice que sois peligrosos insurgentes. Si unimos fuerzas, seremos imparables. ¡Corre! ¡Qué alegría volver a ver! Tienes que ser fuerte. Eres valiente. Es la única oportunidad de rescatar la poca civilización que queda. En tiempos difíciles se requieren medidas extremas. Que empiece. No voy a luchar contigo. Claro que no. Vas a luchar contigo. No voy a luchar contigo.